La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara presentó la propuesta por el Día de las Infancias en Carmen de Patagones Este miércoles el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara presidió en su despacho la conferencia de prensa en el marco de los festejos por el Día de la Niñez y las Infancias cuya jornada tendrá lugar en el predio del Ferrocarril de Carmen de Patagones el próximo 2 de septiembre Al inicio de la conferencia el Intendente agradeció la presencia de los representantes de la empresa Cementos del Valle al tiempo que confirmó Estamos aquí para anunciar el festejo del Día de las Infancias el próximo sábado 2 de septiembre para nuestros niños y niñas de Carmen de Patagones nuevamente a partir del trabajo en conjunto con la empresa de Walter Colombil sabiendo que es un día muy importante para los más pequeños Por su parte Walter Colombil señaló Para nosotros es un gusto nuevamente poder estar con el Estado y destacar la grandeza de interpretar que el privado también puede sumar y se compromete con la sociedad en estas épocas tan difíciles para auspiciar esta fecha tan importante para los chicos El Intendente Zara visitó el Club Beltronador y entregó indumentaria y elementos deportivos Este martes por la tarde el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara visitó el Club Beltronador de Carmen de Patagones Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli la Directora de Deportes, Eliana Puñaloni el Concejal del Bloque Juntos, Ricardo Angos y el Representante de las Entidades en el Consejo del Deporte, Norberto Schwin En la ocasión el Jefe Comunal hizo entrega de indumentaria y elementos deportivos para las disciplinas de fútbol y bochas de la institución Jornadas de promoción de salud en Carmen de Patagones La Secretaría de Salud, a través del Área de Coordinación de Programas Sanitarios realiza jornadas de promoción de la salud y prevención hasta el 2 de septiembre Serán los martes, jueves y sábados de 19 a 21 horas en la sucursal del Supermercado Unicop de Calle España de Carmen de Patagones Se realizarán controles gratuitos de glucemia, tensión arterial y se difundirán los distintos servicios y programas sanitarios además de las capacitaciones en marcha de RCP y todas las propuestas del programa Movete Patagones Gestión José Luis Zara Intendente